¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Getro Franco, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, lo mismo en Instagram. Chicos, recuerden también que voy a empezar a mover también el fanpage de Vicio Gamer, se llama el Vicio Gamer, acá le voy a colocar la imagen para que lo sigan en Facebook, abajo les voy a dejar el link para que le den me gusta allí también y bueno, para que se vaya también moviendo un poco, para que se mantengan entretenidos también con mucha actividad. Ya ustedes saben cuál es mi Twitter, ya saben cuál es mi Instagram, lo digo prácticamente en todos los videos, me pueden escribir por allí. Y bueno chicos, lo prometido es deuda, pero primero vamos con el intro. Chicos, recuerden que les había comentado lo de los 5 videos de Navidad y todo eso, bueno, todo se ha ido cumpliendo poco a poco y vamos a continuar hablando de Navidad. Ya ustedes saben que está de más decir lo que es mi fecha favorita del año y es la fecha donde muchos también conocieron a mi canal, a mi canal de YouTube y me parece súper, súper interesante todo eso. El video especial de hoy es Consolas que me trajo Santa Claus. Ya como había comentado, diciembre para mí, Navidad es videojuegos, lo quieran ver así o no, para mí o para todo jugador, Navidad es videojuegos. En esta fecha, ¿qué pedía yo todas las Navidades? Videojuegos, videojuegos. Ya mi mamá me decía, bueno, pero pide otra cosa, pide ropa, no sé, y mi mamá como que quería escaparse de su responsabilidad, que era regalarme ropa. Entonces me decía que pidiera ropa, que pidiera un par de zapatos, yo no quería nada de eso, yo quería juguetes y videojuegos. Y bueno, vamos a ir poco a poco comentando las consolas. No quiere decir que todas mis consolas las obtuve en Navidad, también estaban mis cumpleaños y el Día del Niño y otro poco de días más donde podíamos recibir regalos. Y bueno, pero estas son las que yo recibí o las que llegaron a mi casa en Navidad. Vamos a empezar. Nos vamos a 1995 para la primera consola que recibí en Navidad y la cual se me cayeron los ojos al piso, la boca, la lengua, todo. Yo recuerdo que unos meses antes de Navidad, ya yo tenía la Sega Genesis y empecé a escribir lo de la carta de Santa Claus y todo eso. En la carta escribí que quería un Sega Saturno, yo quería un Sega Saturno porque mi padre me había llevado a un centro comercial en Venezuela, en Caracas, centro comercial Pro Patria. Y había visto el Sega Saturno, había visto el Playstation, había visto el Nintendo 64. Estaban los tres en la tienda. El Playstation era cualquier porquería, para mí era un juguete chino, para mí era basura. De verdad, eso no existía, eso no estaba dentro de la posibilidad de nada. Para mí era horrible. Y estaba entre el Nintendo 64 por The Legend of Zelda y estaba en... Que en ese momento no habían lanzado The Legend of Zelda, al menos no lo promocionaban así. Y estaba el Sega Saturno. Que tenía la promesa de que, bueno, aquí íbamos a poder jugar un Sonic. Promesa de eso, que eso nunca ocurrió. Pero, este... Estaba un juego... Estaba creo que el Virtua Fighter o con algo lo estaban promocionando allí. Estaba el Sega Saturno, recuerdo yo en ese momento. Y yo dije, como lo había pasado también con Sega, con mi Sega Genesis. Dije, bueno, esta es la posibilidad. Este es el momento en que yo pueda comprarme quizás, o el Niño Jesús, comprarme nada. Al Niño Jesús pueda traerme un Sega Saturno. Costaba, si no me equivoco, 285 mil bolívares o 300 mil bolívares. Era dinero, era dinero. No era poco, porque recuerdo que se lo pedí a mi papá en ese momento. Y me dijo que no, que era caro. Y luego le dije, bueno, se lo voy a pedir a Santa Claus. A lo que mi papá me dijo, pero es que está difícil porque Santa Claus tampoco tiene tanto dinero. Y es un artículo que es muy caro. Acuérdate que hay otros niños. Y entonces, yo pensaba en esto todos los días y era difícil. No, yo lo quería y no lo podía tener. Yo quería jugar el Tomb Raider, Resident Evil. Era difícil, era realmente difícil, no estaba fácil. Hasta que, bueno, llega el 24 de diciembre. Yo estoy en mi casa esperando. No sé, yo pedí esta otra cosa. Yo me olvidé del Sega Saturno, me tiré al abandono, no sé. Pero yo pedí otra cosa. Dije, bueno, ya no lo voy a poder tener porque es demasiado costoso. De verdad que Santa Claus no me lo va a traer. Y para mi sorpresa, cuando llega el 24 de diciembre veo una caja grande, grande y no sé, ¿qué será? Y imagínense que me regalaron otras cosas, pero ni me acuerdo de qué me hubieran regalado. Ni me acuerdo. Abrí las cosas pequeñas primero y luego fui a abrir la caja grande. Cuando abro la caja grande, se me cayó todo. La vida, todos los ojos, la cara, la quejada, todo al piso. Los ojos eran, o sea, era una cosa increíble. A mi mamá nunca se le iba a olvidar cuando yo vi ese Sega Saturno allí. Y nada, eso fue, rompí la caja todo inmediatamente y conecté el Sega Saturno. Y tenía Nikes into the Dreams, como lo había comentado en el video anterior. Y Nikes para mí fue un juegazo. La pasé muy bien en esa época, pero Sega Saturno cayó estrepitosamente. Lo tuve por dos años. Y ahí fue la primera vez donde jugué Tomb Raider. Ahí fue la primera vez donde jugué Resident Evil. Ahí jugué Virtua Fighter 2. Pero el Playstation iba como la espuma. Como la espuma. Y empezaron a abrir centros como maquinitas donde alquilaban las consolas. El Playstation tenía todos los juegos que la gente quería. Y no había ni un solo Sega Saturno en esas tiendas. Nadie quería ir al Sega Saturno. ¿Qué pasó? Lo que vi en el año 1997. Llego yo y le digo a mis padres. Bueno. Mi padre me dice. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? En Venezuela es el niño Jesús. El niño Jesús este año. Y yo le dije. Bueno. Yo quisiera. Estoy entre un Playstation. O una bicicleta. Y mi papá me dijo. Otra consola. Porque en ese tiempo no era. En ese tiempo no era común. Entonces mi papá me puso a tomar una decisión. Y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y era. O una Playstation. O una bicicleta. Y obviamente yo le dije. Una Playstation. Y bueno. Fue una consola que también llegó. En esa Navidad. Esta si no llegó con tanta sorpresa. Pero. Pero. La sorpresa de este año fue que. Cuando yo. Abro la consola. El juego. La consola no. Vino sin los cables. Los cables los había dejado. Mi padre. En ese tiempo. En la tienda. Y cuando lo fue a. Cuando apurado de la tienda. Haciendo la compra. Se fue. Quedaron conectados en la corriente. De la tienda. Y se fue. Y llegó a la casa. Cuando yo abro la consola. Dije. Wow. Esto no puede ser tan tecnológico. Que no se conecte a ningún lado. O sea. No. En ese tiempo. El bluetooth no existía. No. Al menos. No. 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 Para fines comerciales. Entonces. Fue impresionante. Que tener un Playstation. Con ese montón de juegos. Porque se lo vendieron como. Con 20 juegos copias. Y dos originales. Entre ellos. Metal Gear Solid. Creo. No. No. No era. No. No era Metal Gear Solid. Eran otro par de juegos allí. Pero eran 20 y con 20 juegos copias. Recuerdo yo. Este. Y tenía ese montón de juegos. Ese montón de juegos. Y no los podía jugar. Tuve que esperar hasta enero. Hasta el 2. 3 de enero. Que abriera la tienda. Para que mi padre fuera a buscar los cables. Y yo pudiera realmente jugar la consola. Y eso para mí. Fue impresionante. Esa llegada del Playstation 1. Fue impresionante. Descubrí grandes. Franquicias grandes. Títulos Final Fantasy. Resident Evil. Y para usted de contar. Todos los que vivimos en esa época. Sabemos. Que es así. Y lo importante que fue esta consola. Para todos. Luego pasaron los años. Le saqué todo lo que tenía que sacar el Playstation 1. Todo. Todo. Hasta que. Llegó la hora. Llegó el momento de decidir. Y fue otro momento importante. En la vida. Creo que he tomado buenas decisiones. En ese aspecto. Porque. Llegó el momento de decidir. Que querías. Una Dreamcast. O una Playstation 2. Para navidades. Y. La Dreamcast. Tenía un montón de lanzamientos. Tan. Pero tan. Brutales. Era un montón de lanzamientos. Tan. Brutales. Pero yo. Yo decidí la Playstation 2. Porque vi. En Cybernet. Un video de. Hideo Kojima. Hablando de Metal Gear Solid 2. Y enseñando los primeros compases de juego. Eso para mí. Me vendió. Absolutamente. La Playstation 2. Así el juego. El juego salió. Dos. Tres años después. Que yo tuve la consola. Dos años después. Que yo tuve la consola. Pero ese juego me dijo a mí. No. Esta es la consola que tienes que elegir. Y. Sabia decisión. Tuve mi primer Playstation 2. El FAT. Creo que costaba también. Como 295 mil. O 350 mil. Así era caro. Pero tenía un lector de DVD. Podía ver películas. Fue la mejor consola de todos los tiempos. Para mí. Es la mejor consola. Con el mejor catálogo de todos los tiempos. Quizás a nivel de hardware. Era la peor. A nivel de hardware. Esta consola era. Fatal. Fatal. De las tres que había. De las otras dos que había en ese momento. Que luego el Dreamcast. Muere. Desaparece. Y queda. El Xbox. Que era la. La consola con el hardware más avanzado. Y el Gamecube. Quedan esas dos consolas. Y Playstation. Pero el catálogo de Playstation. Era tan. Pero tan. Extenso. Que todos los juegos salían primero. En Playstation. O tenían exclusividad. Pero Playstation 2. Me cambió como jugador también. Porque fue la consola que. De verdad. Nos entregó franquicias como Grand Theft Auto. San Andreas Vice City. Nos entregó juegos. Increíbles. Especialmente. Playstation 2. Es una consola que siempre. Siempre voy a llevar en mi corazón. Porque me lo dio. Todo. Shadows de Colossus. Y para usted de contar. La cantidad de juegos tan increíbles. Yo creo que si hacemos. Una lista. De los mejores juegos de todos los tiempos. Tiene que haber 4 o 5 juegos de Playstation 2. De verdad. Tiene que haber 4 o 5 juegos de Playstation 2. Porque es. Impresionante. Luego de Playstation 2. Ya yo estaba un poco más. El Playstation 2 lo recibí en el año 2000. Por allí. Ya estaba un poco más grande. Y. Este. En el año. Si no me equivoco. Creo que fue el 2007. No estoy muy claro ahorita. Estaba yo ya saliendo del. Del liceo. De la secundaria. Y. Mi padre nos quiso hacer un regalo a mi hermano y a mi. En esas navidades. Nos quiso hacer así como un regalo. Mi hermano estaba ya. Mi hermano estaba muy pequeño. Tendría como 10, 12 años. O 14 años. Y mi padre nos hizo un regalo muy cool. Esas navidades. Porque no lo esperábamos. Mi padre nos regaló un Xbox 360 Elite. Con un disco duro de. Oh. De 80 GB. O algo así. 40 o 120 GB. No recuerdo bien. Era un Xbox 360 Elite. El negro. Que según tenía una placa Hasper. Nuevo. Y ahí fue donde descubrimos como que ahí. Ahí de verdad entramos a una nueva generación de videojuegos. Esto que fue en el año 2000. En el 2007. Sí. Ahí de verdad entramos en una nueva generación de videojuegos en la casa. Ya teníamos nuestro primer televisor HD. Un Samsung. Un recuerdo. Y conectamos. Y empezamos a ver los juegos. Empezamos a ver Gears of War. Empezamos. Ahí se había. Se había visto realmente un cambio de generación. La primera consola en alta definición. Es el Xbox 360. Tenía un catálogo genial. Todos los juegos estaban saliendo para esa consola. Primero que en Playstation. De verdad que Microsoft en ese momento lo hizo genial. El Xbox Live. Que tenía una comunidad grandísima en Venezuela. Porque todo el mundo lo chipeaba. Y jugaban en línea cualquier cantidad de juegos. Y bueno. No te baneaban. Era increíble. Luego empezaron a hacer los baneos. Y la comunidad murió. Porque después no. La gente. Bueno. Todo empeoró. La situación económica se convirtió en un desastre. Y nadie pudo realmente poder levantar cabeza. Y poder este. Jugar bien ya en Venezuela. Luego. Yo creo que ahí en esa generación de Xbox 360 y Playstation 3. La escena del gaming en Venezuela murió. Porque el país empeoró. Empeoró de una forma terrible. De condiciones políticas. Económicas. Y ya la escena del gaming murió. Pero recuerdo así como ya los últimos coletazos. En ese tiempo. Y fue bueno. Fue una buena época. Descubrimos grandes clásicos. Como Gears of War. Como Halo. Halo ya era un clásico. Pero se hizo mucho más. Mucho más grande. De verdad que fue una época genial. Y yo disfruté muchísimo de esa consola. Está de más decir que se me quemó. Esa consola se me quemó. Como todas esas Xbox. La mandé a reparar. Un par de veces. Creo que un par de veces. Y se me quemó otro par de veces. Y dije miren ya no. De verdad no. No voy a seguir en esto. Le agradezco mucho a mis padres. A mi papá. Más que todo. Mi mamá siempre me apoyó también. Con respecto a videojuegos. Pero mi padre. Siempre estuvo allí comprándonos. Y alcahueteándome. A mí. A mi hermano. A él le debemos. La parte de jugadores. Se la debemos a él. Y a un par de tíos en mi casa. A un primo y a un tío. Que eran los que siempre estaban jugando. Yo siempre estuve rodeado de videojuegos. En mi casa. De verdad que en diciembre. Fueron los mejores momentos. Al lado de mi consola. Porque eran tiempos. Donde teníamos vacaciones. Y podíamos disfrutar. De esos grandes juegos. El video anterior. Comenté sobre los juegos. Que fueron grandes. En su momento. Para mí en diciembre. Y con los que la pasé mejor. Y ahora estoy comentando. Bueno las consolas. Que me regalaron. Que me trajo Santa Claus. El niño Jesús. El niño Dios. Como ustedes quieran llamarlo. Y de verdad. Quisiera que me comentaran. Su experiencia. Me dejaran su opinión. En la caja de comentarios. Que consolas regalaron. En esas épocas. Y que jugaron. Cuáles son sus juegos especiales. Por favor. Utilicen todo. En la caja de comentarios. También están mis redes sociales. No se olviden del fanpage. En Facebook. Darle ahí me gusta. Yo soy Getro Franco. El Vicio Gamer. Arroba el Vicio Gamer 88. En Twitter. Lo mismo en Instagram. Voy a dejarle. En la descripción. Los comentarios. En la descripción. Les voy a dejar. Todas las redes. Para que puedan. Irse allá. Y recuerden chicos. Vamos a seguir con los videos. Falta también. Recuerden que al final. Ya en el último video. El quinto video. Voy a presentar. Un anuncio muy especial. Muy especial. Que sé que les va a gustar. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que haya sido muy ameno para ustedes. Y también quiero. Quiero leer. Sus comentarios. Porque de verdad. Los voy a preparar para un video. Los voy a leer todos. Nos vemos pronto. Chao chicos. Chao chicos.